Policías de Guadalajara y de la Fiscalía General de la República, así como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron en Santa Mónica a un integrante más de la banda dedicada al robo de relojes de alta gama y relacionado con el asesinato de un ciudadano estadounidense en octubre en la colonia americana. Los oficiales de los tres niveles de gobierno realizaban un recorrido de rutina cuando vieron a este sujeto en actitud sospechosa cuando lo interceptaron y revisaron sus datos. Se dieron cuenta que Jorge Alfredo, de 37 años, tenía una orden de aprehensión por el homicidio de este estadounidense al cual le quitaron su reloj.